los presos más peligrosos del mundo las prisiones son lugares construidos para mantener encerrados a los criminales más peligrosos de la sociedad pese a ello existen una serie de reclusos que deben ser sometidos a métodos de aislamiento extremo debido a su violencia a continuación te presentamos un listado de criminales que causaron terror dentro de las cárceles donde fueron internados número 7 charles bronson es catalogado como el criminal más peligroso de las cárceles del reino unido fue enviado a prisión por cargos de robo a mano armada agresiones y amenazas de muerte sus frecuentes ataques y hábitos han causado que sea constantemente trasladado a diversos centros penitenciarios en su historial dentro de las cárceles se encuentran agresiones a guardias y prisioneros además de toma de rehenes liderar motines y daños considerables en las diversas prisiones en las que ha sido alojado bronson ha permanecido preso desde 1974 recorriendo diversos centros de seguridad y psiquiátricos debido a su conducta altamente agresiva suelen mantenerlo sedado durante el año 2014 se cambió el nombre a charles salvador en homenaje al artista salvador dalí hoy por hoy a sus 67 años aún se encuentra pagando condena número 6 pedro rodríguez filo fue condenado a 128 años de cárcel por el homicidio de más de 20 personas en brasil extendiendo su reinado del terror desde 1967 hasta 1973 pedriño como fue apodado asesinaba a violadores pedófilos oa cualquier individuo que consideraba malo lo que desencadenó su psicopatía fue el asesinato de su novia maría aparecoda olimpia durante su detención asesinó a su compañero de celda quien se encontraba detenido por violación en prisión consiguió terminar con la vida de 47 criminales alegando que disfrutaba matar a otros criminales sus incidentes le valieron recibir una extensión de su condena la cual llegó a 400 años al día de hoy aún se encuentra con vida pero tras las rejas para muchos pedriño fue un héroe justiciero y tú como lo consideras número 5 alvis carpes apodado como trippy fue un reconocido criminal canadiense considerado durante los años 30 como el enemigo público número uno del país era famoso por sus robos a los bancos y secuestro a figuras influyentes del país este hombre en su momento fue el preso más longevo de alcatraz donde se mantuvo por 26 años hasta el cierre de la prisión su captura fue un revuelo mediático ya que para el momento era muy conocido por ser el jefe de una de las bandas criminales más sangrientas de la época durante su estancia en prisión fue conocido por sus altercados con otros presos además ocupó el puesto de panadero en alcatraz donde varios indican que llegó a envenenar a otros reos y guardias murió a sus 72 años en españa de causas naturales número 4 tomas silverstein también conocido como tommy el terrible su motivo de haber ido a prisión fue robo a mano armada sin embargo dentro de la prisión cometió varios asesinatos entre los cuales destaca el de danny atwell quien habría tratado de obligar a tommy a ser un traficante de drogas dentro del recinto a consecuencia de esto pasó sus últimos días dentro de la cárcel de máxima seguridad de adx florence en colorado considerada la más segura de eeuu silverstein asesinó a cuatro personas en su estancia por diversos centros penitenciarios entre ellos se destaca la muerte del gángster rey nun cadillac smith a quien le propinó una docena de puñaladas para después arrastrar su cuerpo por el patio y mofarse de su víctima este hombre fue considerado durante muchos años el preso más peligroso y sangriento de los eeuu debido a su brutalidad y facilidad para asesinar su muerte se produjo en 2019 a la edad de 67 años debido a complicaciones cardíacas número 3 joaquín guzmán lo era el narcotraficante conocido popularmente como el chapo ha pasado sus últimos días en la prisión de máxima seguridad de adx florence en colorado actualmente guzmán se encuentra bajo las más estrictas medidas de vigilancia debido a su historial de fugas su traslado a eeuu se produjo tras arduas labores de la dea debido al poder económico político y armado que posee este capo durante el juicio se le vincularon más de tres docenas de empresas con las cuales limpiaba su dinero además de los cargos por distribución de drogas y es que el antiguo líder del cartel de sinaloa no se podía llevar menos después de establecer semejante organización fue sentenciado a cadena perpetua sin embargo hoy por hoy su cartel sigue siendo el más grande de méxico y uno de los principales del mundo número 2 robert straut conocido como el hombre pájaro debido a su fanatismo por la cría de aves en su vida carcelaria se mantuvo involucrado en diversos hechos violentos y de muerte lo que le costó su boleto alcatraz uno de sus asesinatos en prisión fue el del guardia andrew turner a quien apuñaló sin compasión debido a que éste le había prohibido a straut ver a su hermano por una falta menor sin embargo lo que le dio este nombre fue que empezó a ocupar su tiempo en cuidar aves dentro de la prisión los recogía y recuperaba y vendía para poder ayudar a su madre tiempo después esta actividad fue mal vista en la penitenciaría lo que generó que se acabase su actividad económica esa noticia causó furor en todo el país generando una recolecta de firmas en apoyo al preso al ver el apoyo de la gente robert decidió escribir un libro de ases of canaries o enfermedad de los canarios el cual fue un éxito aunque sus ganancias serían tomadas por el director de la prisión causando nuevamente un escándalo mediático luego de esta situación sería enviado alcatraz donde sería su destino final falleciendo el 21 de noviembre de 1963 después de permanecer 54 años tras las rejas número 1 fabricio joao silva el recluso fue considerado como el más peligroso de españa y recibió el apodo de aníbal lector su condena se debió al asesinato de su mujer y sus múltiples incidentes violentos dentro de prisión que lo llevaron a pasar sus últimos días en aislamiento y bajo estrictas medidas de seguridad en 2014 mató a patadas a otro recluso en los baños de la prisión de córdoba mientras dos años después atacó a seis guardias con un puñal en el centro penitenciario puerto 3 muchos reos expresaron su temor por compartir ambiente con fabricio declaraciones que fueron usadas durante el juicio por la muerte de su compañero de prisión realmente no se había comido a nadie su sobrenombre lo obtuvo a raíz de su condena tan amplia de 40 años sin embargo no pudo cumplirse debido a que el 11 de octubre del 2009 hallaron muerto en su celda aníbal lector aparentemente por una supuesta caída en el que su rostro impactó contra el retrete déjanos tus comentarios si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte y activar la campanita este vídeo fue presentado por streaming channel transmitimos emociones y